Cuatro obras de infraestructura comunal fueron inauguradas por el ministro de Bienestar Social Juan Luis Bermúdez. Se trata de trabajos en acueductos rurales que incluyen la instalación y cambio de 7.400 metros de tubería y la construcción de tres tanques para ampliar distribución y almacenamiento, ubicados en San Rafael Norte y San Ramón Sur, además de nuevas casas de salud en Tierras Morenas y en San Gerardo de Rivas, que ofrecen las condiciones idóneas para la prestación de servicios médicos. Dichas comunidades carecían de infraestructura adecuada, lo que ponía en riesgo la continuidad de las visitas periódicas por parte del equipo médico de la Caja Costarricense Seguro Social, obligando a los vecinos a invertir recursos y realizar largos recorridos en busca de atención médica. En el caso de Tierras Morenas, es un nuevo puesto de salud que atiende a unas 60 familias de las comunidades de Villabonita, Dos Bocas, Tres Piedras, Tierras Morenas y San Juan, en el distrito de Barú. Por su parte, las mejoras en los acueductos de San Rafael Norte y de San Ramón Sur de Páramo de Pérez de León se realizaron gracias a la coordinación entre Limas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales. Ambos acueductos ya habían superado su vida útil, su área de cobertura inicial y su capacidad instalada, generando múltiples problemas de abastecimiento para ampliar la capacidad de distribución y almacenamiento de agua potable. Sí, esta inversión que hace el Instituto Mixto de Ayuda Social se suma a tres proyectos adicionales, en total son más de 350 millones de colones entre dos puestos de visita periódica, los cuales en coordinación con la Caja Costarricense Seguro Social van a llevar servicios de salud a las comunidades de Tierra Morena y comunidades circunvecinas, pero también a la comunidad de comunidades en el distrito de Rivas. Adicionalmente, dos acueductos en cuya inversión suma más de 200 millones de colones y que en este caso específico de San Rafael Norte beneficia a 200 familias, son como 800 personas y en el caso que estábamos en San Ramón Sur, estamos hablando de una población beneficiada de 350 familias, más de mil personas, que con esto se les garantiza su acceso al agua y con el acceso al agua garantizar su acceso preventivo a la salud, su acceso al desarrollo como comunidad que también necesita del recurso hídrico para desarrollar sus actividades productivas. En los últimos meses, el IMAS ejecutó en Pérez Celedón más de 358 millones de colones que incluyen la construcción de estos dos puestos de salud y las mejoras en los acueductos rurales, con un impacto directo en la vida de mil 10 familias. De esta manera, en la institución también apoyan en obras comunales. Generalmente la gente asocia al IMAS a las ayudas familiares, a Avancemos, al cuido y desarrollo infantil, pero también hacemos una importante inversión que gracias a los recursos de los contribuyentes y las contribuyentes, el gobierno puede dirigir a este tipo de proyectos que pretenden reducir la vulnerabilidad de las comunidades y al fin y al cabo garantizar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos que en ellas habitan. De esta manera, en la institución también apoyan en obras comunales. Las asociaciones también realizaron aportes como el terreno de construcción y recursos económicos para los estudios técnicos y de gestión, control y seguimiento de estos proyectos.